Cristienta olvidó tus zapatillas en un bar Para que no la buscaras dejó botado el par Y ahora como un sabueso tu príncipe la busca Olendo dentro de estas un perfume de musa Él respira fuertemente para encontrar algún matiz Algo a lo tocado presuntoso que despierte a su nariz Y como un eco le resuena un aroma claro de su imparcia Cuando jugaba con arena a la orilla de una playa No tengo que buscar tanto hijo más bien para sí Fíjese quién es la loca que dejó las zapatillas aquí Es la misma que por año me trae arriba de una ola La iria pronto a buscar para que no ande sola Mejor no perder el tiempo en conclusión sin dudas Mejor no pasar otoño sin amante sin dudas Mejor llegar pronto a una sana conclusión Estar con ella es todo y le dedico esta canción Estar con ella es todo y le dedico esta canción